Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca ZT El modelo es el Blade V6 Max El modelo en específico es el A610 Para hacerlo es muy fácil Primeramente con el teléfono 100% apagado Vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Enseguida vamos a oprimir botón de encendido sin soltar En cuanto encienda soltamos los botones Nos va a aparecer este menú Con el botón de subir volumen nos vamos a desplazar entre las diferentes tres opciones que aparecieron En este caso vamos a seleccionar la primera opción La que se llama Recobri Mode Y vamos a tocar botón de bajar volumen Nos va a aparecer un robot Y para que nos aparezca el menú el cual vamos a necesitar Vamos a oprimir botón de encendido por dos segundos sin soltar Y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen Aquí soltamos los botones Y nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes Y vamos a tocar botón de encendido Y comenzará el formato En la parte de abajo se aprecia Una vez que termine nos va a redergir nuevamente a este menú Esta vez nos vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Y comenzará a borrarse también Aquí ya hemos terminado de formatear este teléfono Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono Oprimiendo el botón de encendido Y listo gente De esta forma se hace el hard reset o borrado general En este modelo de marca ZT Bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima Gracias